Personal de la Guardia Nacional y Policía Quintana Roo detuvieron a un masculino la tarde de este lunes luego de que personal del Superaquí de la avenida 65 con 27 denunciaran que esta persona se introdujo a la tienda para ingerir bebidas alcohólicas sin pagar por ellas. Los hechos ocurrieron en este local comercial, a donde supuestamente ingresó esta persona y comenzó a abrir algunas botellas de licor ingiriendo su contenido y que trató de salirse sin pagar, aunque otras versiones dicen que se le dijo pagar por los productos negándose hacerlo. No obstante, la denuncia fue por consumir las bebidas alcohólicas y otros productos dentro de la tienda y no pagar por ello, por lo que se realizó el llamado al 911 acudiendo personal de la Guardia Nacional y Policía Quintana Roo, quienes al llegar pudieron observar que la persona señalada ya había sido sometida por personal de la tienda. Al momento de la detención, el propio masculino argumentaba que cada una de las faltas señaladas eran falsas. Sin embargo, los empleados de la tienda sostuvieron la versión de la acusación, por lo que estarían presentando pruebas, probablemente el video de seguridad. El detenido fue llevado a los separos de la policía a Quintana Roo, donde sería procesado acorde a la ley para determinar si se pondría a disposición de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.